No te inquietes corazón Puedes luchar contra el viento Voy a encenderte un cigarrillo No encontré mejor remedio Se clavan tus ojos claros Como un golpe seco Y no hay otro camino Que contener el suspiro Me tienes inquieto corazón Me miras con preocupación Tesoro encuentra tu dirección Tal vez serán los nervios Tal vez serán los nervios Tal vez serán los nervios Ahora que urge correr por los pasillos De este local nocturno Huyamos en la próxima estación Olvidemos los despojos De este viejo club de antojos Te esperaré en el aeropuerto Me quemaré en el aeropuerto Me quemaré los dedos Con tu mirada y mi consuelo Me tienes inquieto corazón Me tienes inquieto corazón Me miras con preocupación Tan solo encuentra tu dirección Tal vez serán los nervios Tal vez serán los nervios Tal vez serán los nervios Gracias.